Hola a todos, bienvenidos a Meteo Windy. En este vídeo queremos informaros ahora de la salida del huracán Delta de la península de Yucatán. Vamos a ver en este vídeo un resumen de lo que ha sido la jornada de hoy, realmente muy intensa para muchas personas en todos estos estados del norte de la península de Yucatán y vamos a ver pues desde el momento en que entró hasta estos momentos que acaba de salir. También queremos explicaros en este vídeo cuál es un poquito el futuro de este huracán y algunos de vosotros me estáis preguntando si en la zona de por ejemplo del este de México, la zona que da el Golfo de México como puede ser el estado de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, ¿podría de alguna manera afectar este huracán a esos estados? Bueno pues de eso vamos a hablar y por supuesto de la proyección que podemos hacer ya para el viernes puesto que todo indica que va a llegar al estado de Entretejas, Luisiana como huracán y por lo tanto queremos informaros también de todo eso. Como veis ahora mismo por la imagen del satélite Delta entró esta mañana, aquí veis este punto amarillo, si os lo marco mejor, si no veis este punto amarillo fue el momento en el que entró al sur de Puerto Morelos con una velocidad de 177 kilómetros por ahora los vientos sostenidos, es decir que prácticamente era categoría 3 porque le faltaron dos kilómetros, eran 179 kilómetros para ser categoría 3 pero en realidad entró con categoría 2 y ha llamado la atención de que ha cruzado de forma muy rápida como estaba previsto toda la zona del noreste de la península de Yucatán pero sin prácticamente bajar la intensidad porque mirad ahora mismo si veis aquí ahora mismo tenéis aquí lo que nos indica cuál es la situación actual fijaros hace 12 minutos que hemos recibido esta actualización y ahora mismo sigue siendo un huracán de 161 kilómetros por hora puesto que esos son los vientos sostenidos, es decir huracán de categoría 2 con una presión de 975 hectopascales y esto es esta la información de este dato que hay ahora mismo en esta zona. Luego por lo tanto de 177 kilómetros a 161 no ha perdido fuerza eso demuestra la intensidad y la potencia de este huracán y por lo tanto todas estas zonas por donde ha pasado que lo podemos ir viendo ahora mismo vais a verlo las zonas por donde por donde ha pasado pues indican claramente que ha recibido vientos muy fuertes. Ahora mismo no tenemos constancia todavía por las noticias de que haya habido pérdidas humanas no sé exactamente cuál es la situación seguro que muchos de vosotros en los comentarios no lo podéis decir, sí que he estado leyendo noticias de prensa y bueno todo indica que por supuesto árboles, semáforos, postes de la luz caídos, algún tipo de inundación también pero nada de momento catastrófico que nosotros por lo menos tengamos constancia ahora mismo de ello. Como veis por lo que vemos en windy, os enseño exactamente en el mapa de infrarrojos los momentos en los que entró y los que ha salido y ahora lo vais a ver mejor vamos a esperar a que empiece toda la actividad mirad ahora mismo y lo vamos parando en este momento más o menos en este momento es cuando entró como estáis viendo por puerto morelos con esta intensidad luego después rápidamente ha cruzado como veis de forma muy rápida y en cuatro o cinco horas ha salido mirad ahora mismo como ya se veía por aquí el centro y ahora mismo está situado el centro del huracán en esta posición que estáis viendo así que prácticamente esta ha sido la situación ha salido con vientos de como os he dicho de 161 kilómetros por hora por río lagartos que era el sitio por el cual os habíamos dicho esta mañana que probablemente iba a salir y como veis cuáles son las zonas que han recibido más lluvias bueno por supuesto todo el estado de yucatán toda la zona norte del estado sobre todo de quintana roo y mucho menos luego ya después bueno pues como veis al sur en este caso berlice etcétera etcétera y otro detalle que ha llamado la atención es ver como la tormenta gamma todavía ha seguido dejando lluvias en el estado de campeche lo estáis viendo aquí ahora mismo y algo también en el estado de tabasco y es que gamma se ha convertido como una especie de satélite de de delta luego por lo tanto es un detalle que bueno que lo podemos apreciar perfectamente aquí en esta imagen bien qué es lo que podemos decir en cuanto a cómo ha sido la manejada ciclónica eso todavía no lo sabemos esperamos ahora cuando ya terminen de pasar delta cuáles son las noticias y ya podemos informaros más detenidamente de lo que va de lo que ha pasado pero lo que sí que queremos informaros ahora es del futuro y de lo que puede pasar mirad el centro nacional de huracanes indica que para mañana a las 7 de la mañana ya vuelve a ser otra vez categoría 3 yo creo que antes va a llegar a ser categoría 3 y luego después los avisos son de huracanes como veis en toda la costa de luisiana y parte también de la de texas y de la de mississippi una parte de ella luego por lo tanto bueno los los avisos de mississippi y de texas son como veis de tormenta tropical así que todo indica que puede pasar algo parecido con lo que ha pasado con delta es decir que llegue con categoría 3 y a lo mejor puede puede en este caso que también se transforme en categoría 2 o categoría 3 va a estar ahí muy cerca cuando entre todo esto por supuesto mañana daremos mayor información porque nos centraremos más en las poblaciones de la zona de luisiana que pueden verse afectadas en cuanto a las trayectorias mirad las trayectorias y los escenarios nos indican claramente que hay unanimidad por completo en todos los escenarios y en todos los los modelos de cuál ser la trayectoria luego por lo tanto esto es muy importante porque esto nos da una seguridad una confirmación de que los modelos todos indican claramente primero que va a ser huracán de categoría 3 lo veis por los colores es decir va a ser huracán mayor y luego después de nuevo pues cuando entre entrará como huracán eso está prácticamente garantizado vamos a ver si es categoría 2 categoría 3 y luego por supuesto cuando entre por luisiana pues probablemente vuelva a ser tormenta tropical y luego después depresión tropical como estáis viendo aquí puede afectar de alguna manera a los estados de veracruz tamaulipas etcétera bueno vamos a irlo viendo puesto que también queremos enseñaros estos detalles así que vamos a poner ahora mismo aquí las rachas del viento y también queremos mostraros las previsiones que nos hacen los modelos con relación a lo que nos dice el centro nacional de huracanes y al mismo tiempo los escenarios que hemos visto mirad ahora mismo aquí lo que nosotros tenemos veis que el escenario que nos pinta el modelo europeo es claramente exactamente el mismo que habéis visto los escenarios que hemos visto en la página weatherness y en la misma del centro nacional de huracanes es decir los escenarios es que su entrada va a ser como estáis viendo aquí claramente por la zona de luisiana por otra parte el otro modelo el modelo que tenemos en este caso el modelo gcs como veis más o menos indica lo mismo y el modelo nan que es un modelo que como sabéis es mucho más preciso aquí veis también como indica exactamente igual y notar los vientos los vientos dice que pueden ser del orden de 236 kilómetros por hora lo que indica una vez más que puede llegar a categoría 3 o 4 antes de llegar a las costas de luisiana que podemos decir ya hablaremos de esto más adelante en cuanto a lo que el efecto que puede producir en el estado de luisiana mañana con un nuevo vídeo vamos a hablar ahora simplemente de si en su paso hasta allí puede afectar de alguna manera a los estados que están más al este de méxico y mirad si vamos ahora mismo a los modelos de nuevo veréis si ponemos la acumulación de viento de nuevo y ponemos los próximos tres días notamos dos cositas sobre todo que esto queremos que los tengáis en cuenta y es que puede haber por supuesto rachas que pueden ser importantes ahí los tenéis del orden de 50 kilómetros por hora en toda la zona como estáis viendo de tamaulipas el otro modelo gfs nos indica más o menos algo parecido aunque como este modelo no tiene tanta resolución nos indica un poquito menos de racha de viento el modelo nan veréis que también indica exactamente igual rachas de viento que pueden ser del orden de 50 kilómetros por hora en toda esta zona de tamaulipas y luego otro detalle que sí que quiero que tuvierais en cuenta también para todos los que vivís en la costa es el tema de las olas mirad no sabemos exactamente ahora mismo cuál va a ser la si puede haber algo de marejada por esta zona que pueda aceptar de alguna manera no parece que vaya a ser así pero sí que veis que puede haber olas como estáis viendo vamos a ver mejor en este modelo que nos lo indica de una forma mucho más exacta veis que en estas zonas puede haber olas como estáis viendo del orden de tres metros y medio así que por lo tanto ese es un dato que también se puede tener en cuenta olas del orden de tres metros y medio y en la zona de texas más o menos igual luego ya por supuesto cuando llegue a luisiana ya veremos cuál es la intensidad así que por lo tanto esto es lo que queríamos informaros en la zona ahora mismo de tamaulipas nueva león veracruz prácticamente algún oleaje un poquito más fuerte de bueno nueva león el oleaje no le afecta pero en tamaulipas el oleaje y en veracruz sí que le va a afectar pero tampoco parece ser que sea una cosa realmente significativa o peligrosa y en cuanto a las lluvias mirad también quisiéramos que vierais cuál es la proyección que ahora mismo están haciendo ya los modelos aquí la tenéis la proyección que nos hacen y por lo tanto tampoco en esta zona evidentemente van a afectar las lluvias de forma significativa puesto que ninguno de los modelos indica que vaya a afectar esas zonas el modelo NAN como vais a ver ahora también ya indica de forma clara cuál va a ser la intensidad y como veis por donde pasa va a dejar lluvias muy muy abundantes del orden de 400 litros luego ya después a la izquierda o a la derecha del huracán serán las zonas donde también se reciba precipitación pero no tan intensas como en la zona central como estáis viendo de todo esto os hablaremos en los próximos vídeos así que más o menos esto era lo que queríamos enseñaros como veis bueno pues hemos visto ya el paso de delta por la península del yucatán afortunadamente creo que sin dejar bueno pues desastres catastróficos o problemas excesivamente muy muy grandes y lo que deseamos es que todo haya sido dentro de lo grave lo mejor posible que no haya habido pérdidas humanas seguro que vosotros ahora nos lo vais a comentar en los comentarios y que y que bueno pues que todo se vuelva a la normalidad dentro de poco y que os recuperéis del paso de este huracán muchas gracias por seguirnos y como siempre nos vemos en los próximos vídeos